... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país. Ecuador TV, miércoles 6 de julio de 2011, estamos en vivo. Un poco pasado el horario habitual nuestro, bueno, nos estamos ajustando a tantos compromisos. Estamos entrándole al deporte en la televisión pública porque a usted le gusta mucho el deporte. 9 con 20 minutos, entonces quiere decir esto que su participación en este programa será siempre bienvenida. Ahí están disponibles, ahí están, los teléfonos de nuestro estudio acá en la ciudad de Quito, esperando esa participación. Vamos a hablar del Metro de Quito. Este proyecto que también es un gran proyecto, que el estudio ya está hecho y que según se nos ha informado, debería de empezar su construcción en 2012 para terminar la misma en 2015. Serían básicamente la primera línea, 22 kilómetros de longitud. Empezaría en la estación Quitumbe y terminaría en la estación Labrador o al revés, como usted lo quiera ver. Es un proyecto que se convertiría, ya vamos a conversar con Edgar Jacome, que es el presidente de este proyecto o el gerente de este proyecto de parte del gobierno local, se convertiría en la columna vertebral del sistema integrado de transporte público para la ciudad de Quito, pero que de todas maneras también hay un cierto escepticismo todavía en la gente, es un gran proyecto y entonces escuchemos a las personas responsables de ese proyecto con el añadido de que está con nosotros Leo Villalba, un ecuatoriano del norte de nuestro país, de Imbabura, ahí lo tiene usted en la pantalla. Leo Villalba es uno de esos técnicos que hay muy poquitos en el mundo y que trabaja en Europa, en España y él maneja esa máquina, ese topo, una máquina muy especializada que va horadando la tierra, que va reptando por las entrañas de la tierra y va abriendo el túnel, porque el túnel no se construye desde la superficie, solo las paradas se construyen, no sé si se diga parada. Vamos a presentar inmediatamente a los invitados, le decía Edgar Jacome, bienvenido Edgar, gracias por estar en Palabra Suelta de la televisión, ya estuvimos conversando en la radio pública. Así es Javier, muchísimas gracias. De verdad mi especial agradecimiento a ti por esta oportunidad, sin duda son instancias que nos permiten ponernos en contacto con la gente, con la gente que quiere saber del proyecto, que le interesa saber cuál es el alcance del proyecto, en qué le va a beneficiar, cuál va a ser realmente el impacto que el proyecto va a tener en sus vidas. Y esta es una oportunidad interesante para poder comunicarnos con ellos. Y déjame decirte que me siento enormemente orgulloso también y muy satisfecho de tener a Leo acá, a quien tuve el honor de conocer en España hace un año aproximadamente. Leo pescó en una conversación y oyó hablar del metro para aquí. Sí, sí, estábamos en una tuneladora precisamente entendiendo y conociendo y aprendiendo un poco de eso y de pronto se acercó un señor hacia el grupo y a la delegación ecuatoriana y advirtió que éramos ecuatorianos y que estábamos hablando del metro de Quito y dijo, mire, yo soy ecuatoriano y yo trabajo en esto y bueno, desde ahí hasta hoy hemos hecho una amistad muy cercana y no solamente una amistad cercana, sino también Leo se ha convertido en un aporte importante para nosotros en materia del proyecto y particularmente del entendimiento de lo que es el proyecto. Y pues está aquí precisamente, lo hemos traído al Ecuador para que converse con la comunidad técnica en sí y le explique a los técnicos cómo es esto del topo que tú mencionabas, que realmente se llama la tuneladora, cómo se opera. Él lleva ya 17 años haciendo eso, lleva cuestas de alrededor de 180 kilómetros kilómetros de túnel hechos con eso, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de 22 kilómetros de los cuales no todo sería túnel a través de la tuneladora, pero de todas maneras es una experiencia ecuatoriana fantástica que pues es bienvenida para nosotros. Entonces Leo Villalba también con nosotros, Leo también a ti, gracias por estar en Palabras Sueltas. Pues bien, muchísimas gracias a todos por haberme invitado, como he dicho siempre, muchas gracias a Edgar, a Patricio, que fueron, de verdad fue así una casualidad. Patricio Romero, el coordinador técnico, cuando hicieron la visita a Madrid fue algo que me dio muchísimo gusto saber que estaban dentro de la tuneladora visitando pues ingenieros. Y tú estabas trabajando en ese momento. Sí, sí, en el equipo de tunelación, claro, fue una sorpresa ver que, de escuchar, dije vamos a ver si es verdad. Me acerqué pues y efectivamente era la comitiva ecuatoriana, grupo de ingenieros informándose de los métodos de construcción de túneles con tuneladoras. Y claro, pues me presenté, dije pues soy ecuatoriano. ¿Cuántos años en España, Leo? Vivo ya 23 años en España. Ya. Y de los cuales pues sí, van a casi 17 años ya en el tema de la construcción de túneles. Ajá. Sí. ¿Trabajaste en el Metro de Madrid? Sí, he participado en los túneles para el Metro de Madrid, túneles del tren de cercanías y los túneles para la alta velocidad española, para el AVE, efectivamente. ¿En ese aparato, en esa...? Sí, sí, con tuneladoras. Ajá. Bueno, para el Metro pues son, el diámetro es un poco más pequeño, 9.380. Y para el AVE hemos hecho un último túnel de diámetro 12 metros, un poco más grande, que también una segunda visita que estuvimos juntos fuimos a la tuneladora. Para Quito el diámetro sería, me lo ha explicado Edgar, unos ocho y pico de metros. Sí, el túnel efectivo interno es 8.430. Ya. Sí. Pero como tiene que irse construyendo la estructura... Efectivamente. Hay un todo solo excavación. Ya, no hay pico de la excavación total. Sí. Quiero pasar con Leo. Por favor. Porque también tenemos otro video, Leo, de tu trabajo, ¿no? Porque las otras inquietudes apuntan a la cuestión técnica. ¿Qué horror van a abrir la ciudad? Tendremos una ciudad abierta, caotizada, muchos años. Una cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué horror? Quito es una ciudad patrimonial, tú lo sabes. Sí. Es probable que se encuentren con vestigios arqueológicos en ciertas partes de la ruta. Y entonces la vibración de todos estos trabajos va a afectar y amenazar a tanto monumento histórico que tenemos en Quito. ¿Qué responderá todo esto? La verdad es que fue sorpresa ver cómo se expresa la ciudadanía, porque tuve la ocasión de escuchar por la radio, dice, pues, se cae Quito. Sí. O sea, se va a meter Quito. Claro, lógicamente mi punto de vista es que falta información. Realmente es cuando ya la gente se palpe de las nuevas tecnologías de túneles mecanizados con máquinas tuneladoras y sobre todo con las EPB, entenderían que no va a sufrir ese tal... ¿Qué son las EPB? Sí, bueno, son siglas que significa Air Pressure Balance, un equilibrio de presión de tierras. Y esa es la parte fundamental del trabajo de estas máquinas. Entonces, explicaba yo en las conferencias que dimos la semana pasada sobre el tema de las vibraciones que la gente cree. Con el diámetro de que estamos hablando de 9.380, estas máquinas, la velocidad máxima va de 0 a 2,4 revoluciones por minuto. Entonces, optimizando normalmente un túnel, afinando todos los parámetros para que una tuneladora esté perforando, no suele pasar de una revolución por minuto. Aunque lo óptimo en velocidad de todo 0.7, no llega a una vuelta. Entonces, con esa velocidad no tenemos las vibraciones que creemos. O sea, no va como un taladro que a lo mejor la gente se cree que estamos perforando como... Vamos, que estamos dinamitando el suelo por abajo. Entonces, este equilibrio de presión de tierras es estable, va despacio, pero va avanzando, va avanzando. Digamos que una excavación, un avance de un metro y medio, pues tardaría alrededor de unos 20 minutos. Ya, y no será... O sea, no vamos a tener la ciudad abierta. No, efectivamente. Porque el túnel es un topo que va trabajando. Es subterráneo. Estas máquinas pues están a una profundidad, que lógicamente para poder montarlas e iniciar las excavaciones tenemos que hacer un pozo de ataque, pues hacemos un bajo tierra que lo vemos en superficie. Claro, vamos a ver el orificio para poder montar la máquina. Sí. Y una vez que empieza de ahí, ya se mueve completamente subterráneamente. Quito, como toda ciudad, tiene un enjambre de tuberías, el sistema de alcantarillado, digo yo alcantarillado no se llama así, pero bueno... Sí, sí, colectores. Sí, colectores, evacuaciones de aguas lluvias, aguas hervidas, no pasa nada con eso. Efectivamente, la experiencia, pues mira, como en Madrid he participado ya en varios túneles, sí, sobrepasa un poco más de 230 kilómetros de túnel que ya he participado yo con las tuneladoras, tanto en EPB y en Rocadura. Yo solo dije 180, 230. Sí, un poco más, sí. Que algunos túneles pueden ser igual como ha dicho Edgar, no se los valora porque hay tramos que se han hecho a cielo abierto, con otros métodos como el método austriaco, que también que ya ha evolucionado más, sí, que también hay más seguridad. Entonces, pues este tipo de máquinas, el planteamiento es con los estudios previos que se han hecho, pues, geológicos. A ver, perdóname, es que me hablan aquí en este aparatito que yo tengo. Sobre la máquina, tenemos un video sobre la tuneladora. Creo que no tiene audio, así que lo podemos ir pasando y Leo nos va ayudando, nos va explicando lo que el televidente, la televidente va viendo en las imágenes. Gracias.